Saludos, saludos, saludos. Les hablo aquí Ricardo Kikajéz desde la Universidad de Cartagena, acá en Cartagena. En esta ocasión es para hacerles una cordial, una cordialísima invitación a que vean este video, este pequeño homenaje que se le hace a este gran actor afrocolombiano al ejenquero Evaristo Márquez, que tiene un papel muy relevante en la película que nada se filmó en gran parte acá en Cartagena en el año de 1968. Vale la pena que conozcan, reconozcan, valoren este papel tan importante en la historia del cine nacional como lo fue este gran actor. Y por otra parte, pues nada, solicitarles, pedirles y ponerles también a la orden aquí en la web de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, un micrositio que tenemos sobre cine en Caribe. Un micrositio que tenemos sobre cine en Caribe y ahí van a encontrar mis textos, mis artículos, el producto de todo un trabajo de investigación que llevamos a cabo acá en la Universidad de Cartagena sobre la historia social del cine acá en el Caribe. Muchísimo gusto, muchas gracias. Gracias.